Música Buenas a todos, bienvenidos a nuestro programa Mundo Enterex espacio dedicado a difundir la importancia de la nutrición en nuestra salud y sobre todo en nuestra calidad de vida este es el segundo programa de la segunda temporada es un gran honor pues que nos permitan semana a semana llegar a sus hogares para explicarles la importancia pues de... y hablar de salud el día de hoy vamos a estar conversando de un tema que de alguna manera afecta a muchos chilenos en este caso son los problemas de movilidad, personas que tienen alguna discapacidad para moverse tranquilamente, para esto hemos traído una especialista en el área ella es kinesióloga, especialista de la Ilia Gutmann, bienvenida a Constanza Paz Muchas gracias Leo Bueno, es un honor pues que estés aquí y nos expliques un poquito de qué se trata esto comencemos hablando de quiénes son las personas que tienen este problema de movilidad Ok, mira, principalmente en Chile los problemas de movilidad se dan en todo tipo de patologías ya no solo en ciertos tipos, pero como específicamente nosotros trabajamos con pacientes con patologías neurológicas, patologías cardiovasculares, metabólicas, con problemas musculoesqueléticos problemas traumatológicos o simplemente por ejemplo en hogares de ancianos o personas con poca movilidad en sus casas o sea, es un abanico muy grande que se puede abarcar con este sistema ¿Esto puede utilizarse o este problema aplica para personas que tienen problemas de movilidad momentáneos o que ya son definitivamente pues van a tener quizá de alguna forma perenne pues este problema? Mira, puede ser en la etapa aguda o en la etapa crónica porque son distintos tipos de fases la que lleva a una persona a tener una disminución en su movilidad siempre la idea en kinesiología, ya que se estudia el movimiento es trabajar con el paciente desde el principio o sea, un paciente por ejemplo que tuvo X patología que le estuvo que estar mucho tiempo hospitalizado o en su cama ya le va a generar inmediatamente ciertos niveles de disminución de movilidad entonces la idea es comenzar desde esa etapa hasta la parte crónica o de por vida si es necesario Ok, en este caso, ¿cómo se maneja actualmente, digamos, sin utilizar ningún mecanismo, ningún equipo? ¿Cómo se maneja o cómo se da la movilización de este tipo de personas? Mira, actualmente, tanto en la parte pública como privada se utiliza manualmente ¿Ya? Nosotros, bueno, en Chile existe una ley de carga de las cargas máximas que puede soportar ya sea el hombre o las mujeres Ok ¿Ya? Principalmente debería ser así pero por el tema de tiempo, por el tema de quizás falta de personal o pacientes que son muy grandes todavía sigue siendo manual entonces poco a poco se están implementando ya sea ayudas técnicas o nuevas tecnologías para que sea de forma ergonómica y favorezca tanto al paciente como también al profesional de salud porque generalmente, por ejemplo, aumenta la seguridad profesional de salud y se genera más licencia médica entonces ayuda a ellos como a los pacientes A ver si te entiendo o sea, el manejo de estos pacientes es manual o sea, el profesional de salud es el que de alguna manera brinda esta movilidad Tal cual, por ejemplo, ahora con respecto a la pandemia había muchos pacientes, hablando de las unidades de pacientes críticos en UCI o UTI que debían pronar a los pacientes es decir, colocarlos boca abajo Ok ¿Ya? Por un tema respiratorio un tratamiento y ejemplo, yo preguntando en todas las unidades que he estado para un paciente, seis personas entonces, quiere decir que seis personas se están desgastando físicamente para poder, ya sea, movilizar, girar, trasladar, transferir a un paciente y va a generar efectos en él tanto en él como en la seguridad también del paciente Así es y entendiendo el caso, bueno, en la primera ola del COVID ya que tocaste ese punto uno de los focos principales eran pacientes con obesidad Claro Entonces, era el trabajo era el trabajo para los profesionales de la salud Ahora, en este caso, no solamente allí en la parte institucional vamos a ese paciente que ya tiene un problema y que está en la casa Ok Esto le corresponde entonces o esto lo brinda son los familiares que tienen que estarlo levantando, cargando y movilizarlo Claro, en este caso, los familiares hay veces que tienen cuidadores específicos para el paciente y principalmente, como tú decías, son pacientes con alto nivel de obesidad Entonces, pacientes muy grandes que sí o sí necesitan una ayuda técnica o una ayuda más de lo que ya tengan como en el cuidador o como un familiar Muchos de ellos son personas, hay un riesgo en la movilización son personas quizás en estado de mucho cuidado personas de la tercera edad que son de alguna manera más frágiles Así es Muchas veces quien lo cuida incluso también tiene edad avanzada Así que esto es un tema Ahora, hablemos de alternativas Sabemos que existen alternativas actualmente que le puedan brindar de una forma segura mucho más práctica e incluso independencia a la persona que tiene cierta incapacidad de movilización ¿Qué alternativas podemos tener hoy en día? Mira, existen alternativas Muchas alternativas, ya sean, por ejemplo, sistemas móviles o sistemas que ya tienen un mayor grado de tecnología Por ejemplo, nosotros como Línea Gullman que es una línea de origen danés presentamos una línea y lo estamos incluyendo en el país que ya está en varias partes ¿En qué consiste? Es un sistema de riel Es un sistema de riel que va dosado al techo Entonces, independiente del circuito que se quiera o la conexión que se quiera hacer Ejemplo, como tú me comentas de domicilio Una casa quiere que el paciente se traslade de su cama al baño y lo haga de forma quizás más independiente Se generan circuitos de la misma habitación al baño Y es un sistema que se conecta al paciente desde un motor del cielo y se engancha con un arnés o una maca Y esto genera, aparte de que lo pesa el paciente genera que... Lo va pesando en el momento que... Lo va pesando en el momento Y queda suspendido en este sistema Jamás va a tener riesgo de caída Disminuye la carga en el cuidador, ¿cierto? O en la persona que esté favoreciendo este proceso de traslado del paciente Y es seguro tanto para las dos partes Y en la parte, por ejemplo Se relaciona mucho con el sistema Con la parte nutricional Porque como va pesando el paciente Esto es un sistema electrónico Que se mueve con un control remoto Que va conectado al sistema Entonces lleva un historial del peso del paciente Que es muy importante Claro, en la parte metabólica Porque va viendo como los niveles por semana Y le hace un seguimiento al paciente Por supuesto, para la parte... Para el profesional de la nutrición Así es Que va evaluando a este paciente De alguna manera Tiene un indicador constante De cómo va evolucionando el paciente Es ideal Oye, pero me hace ruido muchas cosas Fíjate Uno de los problemas Que también puede ayudar este sistema Desde el punto de vista de la intimidad La persona necesita Cuando es llevado normalmente Necesita que lo lleven hasta el baño Para hacer cualquier cosa Con este sistema Tiene independencia total O sea, es un... Tiene independencia total Pero va a depender obviamente Del estado del paciente Obviamente Sí, y de la patología que tenga Pero por ejemplo Hay pacientes que necesitan empezar O comenzar a marchar A cargar peso Y lo bueno de este sistema Es que como le pesa al paciente Es dinámico ¿Qué quiere decir? Que hace la carga de peso dinámico Uno lo programa Ejemplo, un paciente de 100 kilos Yo quiero que él empiece a cargar Solamente 50 kilos Un ejemplo Entonces yo programo el sistema Y el equipo hace el delta Hace la diferencia Y él solamente va a cargar El peso que yo programé Entonces yo llevo un control de él No se va a lesionar, ¿cierto? Llevo un seguimiento de su peso Y voy progresivamente Favoreciendo la movilidad De manera segura De una manera Y digna para el paciente también Así es Fíjate algo Eso está claro Todos los beneficios que le brinda Claro A nivel de su domicilio A la persona Pero volviendo al tema institucional Sí Porque sabemos que son muy pocas Las instituciones que tienen Este sistema automatizado Y que analizando la realidad Como lo hicimos al principio Creo que todas deberían tenerlo Así es ¿Qué servicios de una institución Podrían o necesitarían Este tipo de sistema? Mira, principalmente Las unidades de pacientes críticos Ya sea UCI, UTI, hospitalizado Porque es donde el paciente está No está consciente, ¿cierto? Es más dependiente de la ayuda de un externo Entonces es donde más se genera La sobrecarga en el personal Y la dificultad para trasladar Transferir Posicionar al paciente, ¿cierto? Porque ya cada cierta hora Hay que lateralizarlo Entonces esas son las principales También está la unidad de kinesiología Para el entrenamiento Ya cuando es cierto Pasó un proceso ya de Un proceso agudo Ahora viene el proceso de tratamiento Rehabilitación temprana De estos mismos pacientes Que se pueden rehabilitar Ahí mismo en la habitación Cuando ya pasaron la etapa crítica La idea es Como te comentaba al principio Es de inmediato comenzar Ya sea a movilizarlo A pararlo O bipedestarlo Y bueno Así favorece todo el sistema En todo ámbito Buenísimo Bueno, lo hemos visto En programas anteriores Con profesionales de la salud La importancia de De alguna manera Mantener la movilidad del músculo Así es Tú como kinesióloga Pues bien lo sabes Porque cuando el músculo Está en reposo El músculo no se está utilizando Comienza a depletarse Así es Y es una de las cosas Que preocupa más Al equipo multidisciplinario No solamente kinesiología También los médicos A todos También los nutricionistas Que de alguna manera Atienden pues a este tipo de pacientes Que está sin movilidad Sí Cuéntanos ese proceso ¿Cómo funciona el equipo Cuando el paciente Como que de a poco Necesita ir Reactivando Sus músculos? Sí Mira, esto comienza Como te digo Desde un principio Porque este sistema No solo tiene Accesorios Para que el paciente Lo podamos Transferir O mover De tal posición Tiene para todos Los tipos de posiciones Entonces Podemos favorecer Ya sea la higiene Del paciente La movilización temprana O ya algo más elevado Con el tema del músculo Como tú me estás explicando O el proceso Siempre Este es un sistema Que es activo asistido Ya no es pasivo No lo hace solamente El sistema El paciente igual Empieza a activar Mínimamente quizás Cuando todavía está Muy débil O muy dependiente Parte primero Activando poco a poco La musculatura Entonces ya a medida Que él pueda avanzar Ya sea en una semana En dos semanas Uno le puede favorecer El movimiento Con direcciones O posiciones Ya más altas Pero como te comento Depende de La etapa Que esté el paciente O de la patología De la condición Obviamente De la condición Pero lo bueno Es que el sistema Entonces permite adaptarse A la condición Que vaya teniendo Y a como vaya evolucionando Así es Permite adaptarse Tanto para hombres Como para mujeres Ya sea por ejemplo Hay personas que tienen Úlceras Tienen Perdón Úlceras por presión Que quizás Algún elemento Que uno le coloque Un arnés O una maca Le va a A lastimar A lastimar mayormente Entonces Hay algunas que están hechas Solo para eso Hay otras que están hechas Para otro tipo de pacientes Materiales distintos Entonces Por eso te digo Siempre depende De la condición del paciente Este que es uno de los problemas Que más se tuvo En la primera ola Del COVID Fue la aparición De la úlceras por presión Porque el paciente Tenía mucho tiempo Aunque siempre El profesional de la salud O el equipo multidisciplinario Trata de hacer Pues la movilización Los cambios de posiciones Cuando es demasiado tiempo Igual van a aparecer Es algo De alguna manera Inevitable Inevitable Este Y bueno Ahí Tenemos un producto Que funcionó muchísimo De ayuda Pero Esto es lo bonito De esto La parte multidisciplinaria Como nutrición Como los médicos Como quinesiología El enfermero De alguna manera Con sus técnicas Cada quien comienza A buscar el beneficio Pues de De los pacientes Para evitar Todas estas complicaciones Ahora Fíjate algo Esto es en cuanto Al sistema de movilización De elevación Así es Pero entiendo Que el sistema Por ejemplo Sobre todo Es muy práctico A nivel de domicilio Y volvemos A la parte domiciliaria Creo que hay enganches Donde de alguna manera La persona puede recorrer Todo el domicilio Puede recorrer Toda la casa Con este sistema Sí Hay personas por ejemplo Que creen que solo Son para clínicas Hospitales ¿Cierto? Sí Pero también lo tenemos En teletón Lo tenemos Claro En domicilio Siempre depende De la estructura Ya ahí entra La parte más De diseño ¿Cierto? Porque esto se hace En proyectos Entonces primero Se estudia el lugar Las condiciones Y las necesidades Del paciente Y se puede Instalar En cualquier parte Ya Hablando estructuralmente Entonces como te comentaba Se pueden hacer Conexiones De un pasillo entero Para que el paciente Que ya está más Independiente Pueda marchar O caminar Claro O hacer conexiones De habitación Con baño Habitación Con cocina O los lugares Donde él Circule más Para que ya tenga Un mayor grado De independencia O se sienta más Él independiente Wow Increíble La verdad que La persona Es de muchísima ayuda Sí Porque Te lo explico Porque nosotros Tenemos muchos casos Donde vemos Atención domiciliaria Y En la mayoría De los casos Por no decir Un número O sea En muchos casos Por no decir Un porcentaje Las personas Que tienen Ciertos problemas De movilidad Porque quizás Están encamados Por mucho tiempo Porque quizás Son personas De tercera edad Quienes los cuidan Los cuidadores También son personas De edades avanzadas Sí Y tampoco es fácil Para ellos Estar levantando Movilizando O llevándolo al baño O incluso Hasta aplicar Las mismas técnicas Para evitar La aparición De las ulceras Por presión Que son Las movilizaciones Ya es Dificultuoso Para ellos Entonces Es de gran ayuda Sí Como te comentaba Para las dos partes Para el cuidador Y para el paciente Perfecto ¿Qué instituciones Porque sé que Varias instituciones Ya han comenzado A instalar este sistema Actualmente en Chile Lo utilizan Sí, mira Como Para que se entienda Un poco Esta línea Fue creada Hace más Como 40 años En Europa ¿Cierto? Sabemos que son Países más desarrollados Que tienen otra mentalidad Y que son países Que tienen una población De la tercera edad Muy grande Y claro Y aparte que tienen pacientes O población Más Grandes en tema De peso También No como acá en Chile Y en Chile Sí Hace 10 años Aproximadamente Entonces poco a poco Hemos ido Instaurando este sistema Pero a tu pregunta Por ejemplo Lo tenemos En la unidad De rehabilitación De la clínica alemana Del hospital militar Lo tenemos En hospitales De regiones También También en Concepción Por ejemplo En Teletón En Iquique Estamos haciendo Ahora Los nuevos hospitales Están comenzando A instaurar Desde la construcción Del hospital Este sistema ¿Ya? Por ejemplo Ahora estamos Instaurando En un hospital Regional Que se llama Nueva Imperial Que queda Pasado Temunco También en el hospital Higuera Entonces como te comento Poco a poco Se está instaurando Porque se está Entendiendo El concepto Ergonómico Que genera esto Y la ayuda Tanto al paciente Como para el profesional Que favorece Lo agradece Los dos Lo agradece Los dos Entonces Como te digo No es un sistema Costoso No es un sistema Que vaya a invadir Tanto el lugar Va en el techo No se ve Se ve perdón Pero no molesta Entonces no va A ocasionar Obstáculos En el lugar Solamente beneficio Solo beneficio Oye Muchas instituciones En el sur Increíble como el sur Tomando la Tomando la delantera La delantera Totalmente En tu experiencia Como kinesióloga Con los problemas De movilidad Que tienen las personas Obviamente Siempre has trabajado De la mano Con un equipo Multidisciplinario Ha visto la importancia En este caso De la nutrición En este tipo de pacientes Así es Siempre Mira Uno En la salud Jamás es un trabajo Único Siempre es integral O sea Tiene que ser en grupo Porque un paciente Tiene muchas necesidades ¿Cierto? Entonces hay que estar De la mano Con todo el equipo Multidisciplinario También los TENS Los auxiliares Que todas las personas Pueden utilizar este sistema Principalmente con nutrición Trabajamos mucho Como te comentaba Para hacer el seguimiento Del paciente Ya que por ejemplo Hay muchos lugares Que no tienen como pesarlo Las camas No tienen pesa Entonces Obvian Muchas veces El peso Lo aproximan Pero no tienen Un dato objetivo Entonces de ahí El tratamiento Quizás no es tan adecuado O quizás Las ayudas complementarias Entonces ahora Algo más objetivo Para el profesional También Claro Y que esta información Le sirve a todos O sea A todos Para evaluar O hacer el seguimiento De la evolución Del paciente Así es En ese caso Oye El tiempo pasa súper rápido Viste que te dije Que iba a pasar súper rápido ¿Qué otras cosas Para ir cerrando? ¿Qué otros aspectos Que se nos haya pasado Podemos comentar? Puedo comentar Que este sistema Es muy amigable Al uso Es decir No hay que ser experto No hay que tener Una capacitación muy grande Para poder usarlo Ya que es solamente Saber Qué tipo de arnés O hamaca Para poder elevar O transferir al paciente Este es adecuado para él O para ella ¿Cierto? Es un sistema amigable Me refiero Porque es eléctrico Mediante un control remoto Que va a mover al paciente Para todos los que yo necesite No tiene mayor complicación No tiene mayor complicación Entonces La instalación Lo hacen personas Calificadas por la fábrica Y lo otro es Solamente darle el uso Y los beneficios Que va a tener Al tenerlo en el lugar O en la institución O en el domicilio En este caso ¿Cómo se pueden comunicar Contigo Con Gutmann Cualquier persona Que esté interesada Que oye ¿Sabes qué? Tiene un familiar Encamado Con problemas de movilidad En mi domicilio Por no decir también Cualquier institución Que quizá no es Cualquier profesional de salud De alguna institución Que uno esté viendo Y diga ¿Sabes qué? Me interesa Quiero aplicarlo En nuestro hospital O en nuestra clínica Sí, mira En la página Nosotros En la página De CENCOMEX Tenemos obviamente Toda la línea Y los accesorios Y todo el sistema Con fotografías Con un link También que me pueden Encontrar En mi correo Que está en la página De CENCOMEX Y no sé si te doy el correo Sí, por supuesto Es CENCOMEX CENCOMEX Porque tu profesor Porque tu profesión Hemos aprendido Hemos aprendido muchísimo De un gran problema Que afecta A muchas personas Lamentablemente En Chile Y que es una realidad O sea, personas Que tienen problemas De movilización De alguna forma Pues existen alternativas Que le pueden permitir Quizás Ser más llevadero Este problema Y sobre todo Cuando existe La alternativa De una rehabilitación Pues que esta sea Mucho más fácil Tanto para la persona Que sufre La inmovilidad Como para Los cuidadores O quizás también Los profesionales De la salud Vamos a Ahora darle el pase A nuestra especialista Lemi Parada Quien va a continuar Explicándonos La importancia De la proteína O el requerimiento Nutricional Que tiene Este tipo de personas Con problemas De movilidad Y ella nos va a explicar Un poco más De este tema Lemi Para que por favor Nos explique un poco más Muchas gracias Leonardo Bueno, esta vez Estaremos hablando De Proteinex Nuestro módulo proteico A base de caseinato De calcio Este módulo Está enfocado Para cualquier paciente Que requiera Un extra de proteínas Ya El módulo No contiene Ni grasas Ni carbohidratos Es solamente proteína Ya La forma de prepararlo Es que se Agrega la cantidad Indicada Ya sea por El profesional de salud Ya sea un médico Nutricionista A Puede ser Papillas Puré Leche Yogur Etcétera Ya Tiene fácil disolución Y no altera El sabor original De los alimentos Proteinex Un producto de la línea Enterex Bien, muchísimas gracias Lemi por tu explicación De verdad que bueno Proteinex En nuestro módulo de proteína Que puede ser encontrado En cualquier farmacia de cadena Como Salcobran Cruz Verde Puede encontrarse En la página De Mercado Libre Puede encontrarse En la página De All Nutrition O en nuestra página O en nuestra página web Tienda CENCOMEX .cl Recuerden que es un producto De libre prescripción Le recomendamos siempre Pues que sea Indicado Por su médico O nutricionista Proteinex Módulo proteico Bajo en calorías Sin grasas Y sin azúcar Ya para cerrar Bueno Queremos darles las gracias Por su audiencia Porque semana a semana Pues se conectan Y ven nuestro Nuestro programa También por seguirnos En nuestras páginas En nuestras redes sociales Enterex Guión bajo Chile En Facebook Y en Instagram Y de verdad que pues Muchas gracias Lo hacemos con mucho cariño Para todos ustedes Esto fue Mundo Enterex Nos vemos la próxima semana ¡Gracias!